Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio en el que les proponemos encontrarnos para que juntos podamos analizar la realidad, las noticias que nos atraviesan y cómo construir una mirada crítica y colectiva. Hoy, desde este encuentro, les proponemos hablar de justicia y democracia. Algo que se ha hablado mucho, sobre todo últimamente, porque no sólo con el primer pedido de sentencia que hace el fiscal Luciani sobre la causa vialidad, sino ya a lo largo de este año, en muchas oportunidades desde este programa, hemos señalado que la justicia ha dejado de ser justa y que sólo obedece a los grandes poderes económicos y concentrados. Hay muchas pruebas de eso, sobre todo cuando vemos que no hay imparcialidad a la hora de tomar las decisiones. No solamente en esta causa, sino en muchas causas donde es mucho más fácil encerrar al ladrón de gallinas, condenar al que quiere gobernar a favor de las mayorías populares. Mientras tanto, hay millones de causas que a través de la justicia consiguen un aval para evadir dólares. ¿Qué es la justicia y qué significa enclave de democracia? Lo abordamos con Cristina Camaño. Ella estuvo en Córdoba cuando estaba aún como interventora de la AFI, pero la entrevistamos también en su carácter de presidenta de justicia legítima. Un espacio que cumple 10 años y que justamente propone construir justicia en clave de legitimidad más allá de la legalidad. Legítima para que todos los miembros de la sociedad nos veamos representados en esa justicia. Entonces, escuchamos a Cristina Camaño, Justicia y Democracia. El eslogan es la democratización de la justicia o del poder judicial. Y ese es uno de los fundamentos por los que se creó justicia legítima. Yo como presidenta de justicia legítima y estando acá en Córdoba para dar una charla para justicia legítima, realmente es como que vemos que 10 años después, porque este año cumplimos 10 años, de que se creó justicia legítima, como que todos nos estamos dando cuenta hacia dónde tenemos que ir. Nosotros tenemos un poder judicial que es bastante corporativo, en donde es una élite, que lo único que tiene son muchos privilegios. De hecho, yo estoy jubilada. Yo no cobro sueldo en la agencia porque estoy jubilada como fiscal de la nación y vivo de mi jubilación, que es muy buena. Entonces, tenemos un montón de privilegios. Nadie quiere alargar los privilegios, pero más allá de eso, eso a veces lo que genera, no en todos, pero sí en esta parte más dura, más corporativa, lo que genera es darle la espalda al ciudadano, ciudadana. Le damos la espalda al pueblo. Nosotros necesitamos un poder judicial que pueda acercarse al pueblo, que pueda ver, nadie va a un juzgado o a una fiscalía porque le gustaría ver qué hacen ahí adentro. Todos cuando van tienen un problema, o un pariente preso o fueron víctimas de un delito. Entonces, me parece que, yo hablo sobre todo en el tema penal, porque es el tema que más me convoca, pero lo mismo puede pasar en el tema civil o comercial. Los jueces tienen que poder acercarse a la ciudadanía y ver qué es lo que la gente necesita y tratarlos con el mayor de los respetos, porque de hecho nuestros grandes sueldos los paga el pueblo. En principio, la reforma debería ser feminista. Ahora, fíjense que en este momento tenemos cuatro hombres a cargo de la Corte Suprema, que más allá de que es una locura que sean cuatro, que sean cuatro hombres también. Eso es mucho peor. Entonces, que sea feminista, que se democratice, que se pierdan los privilegios que tiene. Que haya, que por ejemplo así, en el Ministerio Público y en el Ministerio de la Defensa, hay lo que se llama ingreso democrático, donde la gente concursa para poder ingresar. Entonces, entran de todos los estratos sociales. En el Poder Judicial no, sigue existiendo el hecho de yo nombro a tu hija y vos después me das y yo hago entrar a tu hijo. O sea, ese entrecruzamiento de la familia judicial sigue muy arraigado. Entonces, bueno, tenemos que romper con todas esas cosas. Creo que es necesaria la política, por sobre todo, y la movilización de la gente. Creo que lo que pasó ayer, lo que pasó el primero de febrero, son hitos para poder decir necesitamos cambiar. O sea, es con la movilización de la gente y con la política en el mejor de los sentidos. La negociación en el mejor de los sentidos, ¿no? Es cómo se va a poder cambiar. Porque vos pensá que el Poder Judicial es el único poder que no lo elige, que no es elegido por el pueblo. Los legisladores los elige el pueblo, el presidente lo elige el pueblo. Acá esto no es elegido por el pueblo. Tienen cargos vitalicios, o sea, vos sos juez desde que asumiste hasta que te morizó. Bueno, si te echan por alguna cosa que tiene que ser gravísima. Bueno, todas esas cosas deberían poder, por lo menos si van a seguir igual, pero que los jueces lo sientan como una responsabilidad hacia la ciudadanía. Esta corporación judicial, conjuntamente con los medios de comunicación hegemónicos, conjuntamente con lo que era antes la AFI, conjuntamente con los partidos de derecha neoliberales y los empresarios neoliberales son los que conforman el lawfare, que son los armadores de causas. ¿Para qué? Para meter preso a los políticos populares, naciones populares, los que la gente vota habitualmente, o sea, los empiezan a esmerilar hasta que los destrozan y desarman causas y terminan detenidos, terminan presos. Si hay algo que queda absolutamente claro después de escuchar a Cristina Camaño es que es absolutamente necesaria y urgente una reforma judicial en clave nacional y popular, que significa que sea realmente justa y legítima la justicia, donde tengamos la posibilidad de ser representados realmente por las decisiones que se toman. Y algo que también queda absolutamente claro, que el lawfare es una nueva forma de golpe de Estado en nuestra América, no solo en Argentina. Fin del primer bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. En el segundo bloque de Principio Activo vamos a hablar con Carlos Delfrade y también va a estar Rodolfo Trever porque queremos hablar justamente de participación popular, que creemos que es una clave para tener una democracia justa. Encuentro internacional de vasta biblioclastía, modalidad virtual. Este jueves 1 de septiembre, 14 horas, hora argentina, Cecilia Gárgano, con ICET UNSAM. Conocimiento orientado al espacio rural y sus implicancias políticas, sociales y ambientales. Investigadores de INTA desaparecidos. Invitamos a participar a través del canal de YouTube del ABC. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba Junto a los docentes en defensa de la educación pública Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes vikingos, la mejor carne de las sierras chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Vamos a hablar con Carlos Delfrade y con Rodolfo Trever porque queremos hablar justamente de participación popular que creemos que es una clave para tener una democracia justa. Creo que hay que ir a las escuelas, creo que hay que ir a todos aquellos lugares en donde generalmente las chicas y los chicos siguen estando y tratar de hacer una comunicación muy simple, muy directa, multicolor, musical, que les llegue con un mensaje que tenga seducción en las formas y mucho contenido pero muy simple para que sepan que la Argentina es mucho más que la camiseta de la selección de fútbol. Y por eso nos parece que es extraordinariamente vital hacer un gran ejercicio de conciencia sobre cómo estamos llevando adelante nuestros mensajes para que justamente le lleve a gente que nunca nos miró a los ojos, gente que jamás nos prestó sus oídos. Hay que ir más allá de la comodidad. Hablarle a la gente que nunca nos escuchó, a la gente que nunca nos miró. Eso es fundamental. ¿Qué opinas sobre este trabajo comunicacional que es esencial y el trabajo es doblemente titánico porque hay una lógica mediática, hegemónica, comunicacional, omnipresente, que baja una forma de pensar como única? Y a veces los comunicadores nos sentimos medio desolados frente a esa lógica. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se da la pelea? Nosotros desde la dictadura, cuando había puesto lo que ellos llamaban la ley de comunicación, que era un decreto, hasta lo que fue la lucha en los años 90 contra los multimedios, la democratización a partir de lo que significó la ley de los 21 puntos para una comunicación democrática, que algo de eso entró en la ley de medios del kirchnerismo. Siempre pensamos en función de lo que hacen y no dejan de hacer los medios hegemónicos. Para mí se terminó ya eso. La cuestión de la queja hay que decírsela a la gente que no siente esto de forma visceral. Creo que ahora más hay que concentrarse en lo que somos capaces nosotros de hacer para llegarle a la mayor cantidad de gente posible. Porque ya sabemos lo que ellos son y lo que ellos hacen. El tema es qué hacemos nosotros. ¿Cómo nos ponemos en el gran desafío cotidiano de llegarle a la mayor cantidad de gente posible? Ese me parece que es el gran desafío. Tal cual, un gran desafío y urgente. Sin duda. La Argentina está en un contexto, como bien vos mencionaste, está en un contexto oportuno. Es un contexto oportuno, es un contexto similar al post-Segunda Guerra Mundial, donde en el multipolarismo, cuando todavía no había un imperio o una hegemonía definida en el mundo, la Argentina podía negociar con distintos países del mundo y aprovechar la bonanza de las relaciones bilaterales. Las relaciones bilaterales. La bonanza de las relaciones bilaterales equilibradas entre los países, donde un país con amplia cantidad de recursos, riquísimo naturalmente, como la Argentina y como todos los países de trapacia grande, podrían aprovechar para terminar su proceso de industrialización, para liberarse de la opresión extranjera, para darle, en definitiva, para cubrir todas las necesidades de sus pueblos, que es en definitiva lo más importante. Consideramos como nuestros invitados, los tres, que vienen transitando este programa, que la participación popular, la unidad y los pueblos son lo que dan centralidad a las políticas y que debemos volver a este concepto para que la política sea legítima, la justicia sea democrática. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, con Juan Monserrat, Secretario General de la UEPC, vamos a hablar del trabajo como un organizador social. Tenemos el orgullo de ser parte de esta gran familia de Canal 10, que hoy cumple 60 años. Gracias por ser el canal que nos refleja como cordobeses, que nos da la posibilidad de mirarnos a los ojos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba Junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Juan Monserrat, secretario general de la UEPC, va a abordar la temática del trabajo y la precarización laboral. Realidades que son complejas, pero que son necesarias de asumir. El trabajo registrado y no registrado está directamente vinculado con los acuerdos. Con los acuerdos que se establecen en las paritarias y en las normativas vigentes. Si los trabajadores, por convenio colectivo, regulan determinadas formas de trabajo que no sean en el formato tradicional y que sean más flexibles, yo no diría que sea un trabajo registrado. Todo lo contrario, un trabajo registrado y convenido de que algunas áreas de trabajo, algunos tiempos de trabajo, algunas especificaciones de trabajo, tienen que ir en un formato distinto al regular. Hablo de incentivos, hablo de estacionalidad, hablo de mayor calificación, etc. Me parece que eso puede ir bien. Lo que sí tenemos que pensar, el trabajo ha sido un gran organizador de la sociedad, digamos. Y lo ha sido desde la Segunda Guerra Mundial hasta el fin del Estado de Bienestar en el 74. Y eso fue, devino, esos 20 y pico de años, devinieron después de una guerra en la cual se mataron 20 millones de personas. O sea, después de haber una gran catástrofe humanitaria y de haber aparecido formas violentas de vida ciudadana, bueno, se combino de alguna manera tácito, implícita o no explícitamente, una concepción de Estado la cual es la articuladora del trabajo. El trabajo para el que trabaja, el trabajo para el que no trabaja, el trabajo para el que está activo, el trabajo para el que está jubilado, el trabajo en un determinado tiempo, una corresponsabilidad del sector empresario para cuidar al trabajador, para que no haya explotación, para que no haya sobreexplotación, para que no haya abusos, y para que fundamentalmente el trabajador tenga un ingreso, un ingreso directo y un ingreso indirecto. El ingreso directo para comprar los bienes y servicios que necesita y un ingreso indirecto vinculado a la jubilación, o sea, cuando no pueda trabajar, ya su salud y la de su familia. Me parece que era un esquema muy bien pensado, en la cual todos contribuíamos a eso, todos contribuíamos. Era realmente delictual no tener registro del trabajo, digamos, o sea, y había una condena social para aquel empleador que no tenía a sus trabajadores registrados. Ahora eso no existe, digamos, ni tampoco hay un poder con la capacidad de coerción y de coacción suficiente para condenar y multar a aquel que no cumpla con ese cometido. Entonces, si el empleador, el empleador que gana el factor capital, que gana y multiplica el capital a través de la contratación de mano de obra, se desentiende, de quien de alguna manera es un cosocio para poder aumentar su activo, sin duda que estamos en una sociedad complicada, digamos, si uno entiende que el capital y el activo que uno tiene es por su éxito y no entiende que hay una serie de colaboradores que han contribuido precisamente a que logre esa tasa de ganancia, bueno, evidentemente estamos en una sociedad complicada. En el programa de hoy intentamos proponerles un abordaje en clave de pensamiento crítico de lo que es la democracia, la justicia, la participación popular y la unidad de los pueblos como clave de interpretación de la realidad. Creemos que los medios hegemónicos de comunicación esos que representan el poder reconcentrado en la Argentina y en el mundo nos han obligado a mirar de forma parcial la realidad y si hay algo que necesitamos en la justicia y en la democracia es justamente la imparcialidad a la hora de tomar decisiones. Sobre todo si hablamos de justicia y como decíamos al inicio del programa la imparcialidad es algo que está ausente, profundamente ausente, en la justicia, en la justicia de la Suprema Corte, en la justicia en general. Sabemos que hay muchos jueces, fiscales, abogados que están profundamente consternados con lo que pasa hoy en la justicia de nuestra patria porque se ha perdido la imparcialidad y gobierna de forma casi grotesca la parcialidad de unos pocos, la parcialidad de los poderosos. ¿Qué es la imparcialidad? La imparcialidad cuando hablamos de un juez es justamente que no tenga inclinación específica por ninguno de los temas de los que tiene que debatir. Creemos que necesitamos recuperar la imparcialidad a la hora de mirar la justicia y necesitamos recuperar la posibilidad de mirar la realidad de nuestra patria desde las mayorías populares y las que trabajan. Debemos poner de nuevo en el centro la vida, la solidaridad, la ternura y excluir para siempre el odio y la estigmatización. La estigmatización como una forma de dejar al otro afuera, al otro, como alguien que no pertenece a nuestra sociedad. Generalmente son las minorías las que son excluyentes de las mayorías. Por lo tanto, poner la vida, la solidaridad y la ternura en el centro es la tarea que nos queda como pueblo. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Tierra Santa. Tierra Santa. Y que llevo a los primeros peros de la tierra, mi Tierra Santa. Tierra Santa. Allí, soy de Tierra Santa. Gracias por ver el video.